Y en mi calle ha habido un loco, que le ha dado por decir ¿Qué le ha dado por decir? El tiempo que queda es poco y lo tengo que vivir Si por eso estoy loco, que es un cuerno para ti Era mi amigo del colegio, quería comerse el mundo y el mundo lo hizo feliz Ahora está en el cementerio y no lo dejan salir Y esto a mí me quita el sueño, por Dios dejármelo vivir Ya tendré bastante tiempo cuando me dejan a ti, pasarme siempre durmiendo Que un niño es un libro en blanco Un renglón sin escribir Un renglón sin escribir Hay quien lo escribe con llanto y el fuego de un polvoril Hay quien tiene muchos años y no merece vivir No le des vueltas amigo, no hay riqueza ni fortuna Ni existe más capital Que el tiempo que dura un vivo y una madre de verdad Y eso a mí me quita el sueño, por Dios dejármelo vivir Ya tendré bastante tiempo cuando me dejan a ti, pasarme siempre durmiendo Que es la vida una carreta Y que el mundo es un carril Y que el mundo es un carril La mala suerte, una piedra que no te deja seguir La vida es corta leyenda del que engorda pa' morir Que no es más rico quien más tiene Hay quien la festan sus bienes Aún profundo sin vivir Y en cambio quien nada tiene vive contento y feliz Y eso a mí me quita el sueño, por Dios dejármelo vivir Ya tendré bastante tiempo cuando me dejan a ti, pasarme siempre durmiendo Que el hombre sabe de pasar Conquista el mar y la tierra es el único animal Que busca la misma piedra pa' volver a tropezar No le des vueltas, amigo No hay riqueza ni fortuna Ni existe más capital Que el tiempo que dura un vivo y una mar de verdad Y eso a mí me quita el sueño, por Dios dejármelo vivir Ya tendré bastante tiempo cuando me dejan a ti, pasarme siempre durmiendo Ya tendré bastante tiempo cuando me dejan a ti, pasarme siempre durmiendo Ya tendré bastante tiempo cuando me dejan a ti, pasarme siempre durmiendo Y ya tendré bastante tiempo cuando me dejan a ti, pasarme siempre durmiendo